Capítulo 10 del libro 2 de la ética a Eudemo Proton Proton con un tautón todo ejecución y todo projaito y todo el estén. La lista de legetes para ti, y la lista de los dos y los dos en los tateros y projaitos y los dos 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 para poder agar painetai para colutunta. Otimen un uc estín jorexis panerón. Hegar bolesiz han eie he jepitumia hetumos. Jute izgar joregetai meten pepontos tutón. Tumosmen un kai jepitumia kaitoiz terioiz juparkei projairesiz du. Eti de caijoiz juparkei jampotauta pola kai janeu tumo kai jepitumias projairuntai. Caixentoiz pate sinjontes u projairuntai jala carterusin. Eti jepitumia men kaitumos aie metalupes projairumetade pola kai janeu lupes. Jalamen ude bulesiz kai projairesiz tauton. Bulontai men gar genia tauton kaiton jadunatonei dotes. Oion basile te panton jantropon kai jatanatoi inai projairuntai duteiz me jagnon joti jadunaton ut holos jadunaton men me jep jautoi dojetai praxai jeme praxai. Hostetutom en paneron joti jananketo projairuntan ton jep jautoi jantropon jomoyoz de delon joti ude doxa ut aplos jetis oietai ti. Ton gar eb jautoi tijen to projairetón duxas domen de pola kaiton uc jonton ep chemin oion ten diametron sumetron jeti u kesti projairesiz jaletés jese udes ude de jet tautom Gracias por ver el video. 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 Gracias.